Se realiza en Medellín la primera edición del Festival Café Fina Experiencia, lo mejor de nuestro origen, donde se ofrecen varias opciones en relación con este producto. Los amantes del café pueden disfrutar de sabores, preparaciones y experiencias en 11 tiendas de cafés especiales de Medellín. El Festival Café Fina Experiencia reúne este año a los mejores baristas de la ciudad. Dar a conocer lo que somos nosotros las tiendas de cafés de especialidad a través de una experiencia con café, dándoles diferentes perfiles, notas y que la gente entienda un poco más de la cultura del café que ha venido creciendo exponencialmente en Colombia como tal. Se busca acercar la oferta de cafés de especialidad producidos en Antioquia a todos los consumidores. Esta iniciativa promueve el consumo de café verde y tostado con granos sembrados en nuestro departamento y generar espacios para ir con los amigos, leer un libro o teletrabajar. El café, por decirlo tinto, es el que más buscamos, el que más nos recuerda y el que más fácil reconectamos con algún momento de nuestras vidas. El festival que se realiza hasta el próximo domingo ofrece también un maridaje compuesto por tres menús gastronómicos.